Sí, hoy, mañana, cumbia, 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 cumbia Conmigo te era muy fácil llegar al final Conmigo tu piel se erizaba con una mirada no más Yo bien te lo hacía en la esquina, en la plaza o en el baño de un bar Conmigo tu te morías por volver a empezar Él no te eriza la piel pues con él lo que sientes mujer Termina, te deja colgada, se fuma un cigarro y se va Con la tu sonrisa no riza y tu cama me extraña Con él ni siquiera te mojas, nunca llegas al final Déjame tenerte toda en mi cama una vez más Déjame besar tu boca y terminarte una vez más Déjame tenerte toda en mi cama una vez más Ven conmigo que esta noche una mujer te sentirás Conmigo te era muy fácil llegar al final Conmigo tu piel se erizaba con una mirada no más Yo bien te lo hacía en la esquina, en la plaza o en el baño de un bar Conmigo tu te morías por volver a empezar Él no te eriza la piel pues con él lo que sientes mujer Termina, te deja colgada, se fuma un cigarro y se va Con él tu sonrisa no riza y tu cama me extraña Con él ni siquiera te mojas, nunca llegas al final Déjame tenerte toda en mi cama una vez más Déjame besar tu boca y terminarte una vez más Déjame tenerte toda en mi cama una vez más Ven conmigo que esta noche una mujer te sentirás ¡Suscríbete al canal!